La idea del taller de respeto surgió a raíz de una lectura en común en cuanto a la relación de los chicos dentro del aula y la convivencia. Nosotros notábamos que había muchas agresiones, entonces se nos ocurrió que podía ser una primera cuestión a abordar a través de diferentes dinámicas lúdicas o interactivas, seguidas de espacios de reflexión, la idea es que los chicos tomen conciencia de la importancia, el respeto para lograr un buen clima dentro del aula y poder trabajar, poder estudiar y poder hacer las actividades propias de la escuela. El taller hizo mucho acorde en la parte de conducta y en la parte de aprendizaje. Las actividades se enganchaban y trabajábamos bien. Aprendí a ser mejor persona y que se tratara con los compañeros por más respeto. Porque aprendí a convivir con mi compañero, nos portamos bien. Y aprendí a valorar a mi compañero, no mentirle, sin ir a la verdad. Es empezar a ver el respeto hacia los demás, hacia el consciente, hacia la construcción de personas que estamos trabajando, hacia los mismos compañeros. Si tuviera que definir el taller, la verdad, es excelente. Para mí el respeto es una herramienta clave en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Para mí el respeto significa una mejor convivencia y respetabilidad.